Pasa la noche y quédate mañana todo el día. El presidente Evo Morales reveló que para luchar contra el desabastecimiento de agua en la ciudad de La Paz tuvo que acudir a una tecnología avanzada para bombardear las nubes y generar lluvia de manera artificial. Contó con asesoramiento externo, se llama Operación Lluvia Soberana, mediante un bombardeo a las nubes para hacer llover. Enrique Richard, docente, investigador, especialista en estos temas ambientales, de ciencia y tecnología. Gracias mi querido amigo por estar acá en tu casa. Gracias a ti querida amiga y a nuestra querida teleaudiencia que nos sigue estos viernes ambientales. La gente pregunta, ¿esto es verdad? Yo le digo sí, bueno, el ministro de defensa dijo que por primera vez en Bolivia y yo recuerdo hace muchos años, creo que Manfred Reyes Villa hizo algo parecido, pero el tema de la tecnología en sí, comentanos por favor Enrique. Ok, sí, te cuento que una tecnología que tiene más de un siglo no es algo súper novedoso. Tú sabes que yo originariamente nací en Mendoza, en Argentina y Mendoza justamente es una de las provincias que más aplica esa tecnología y la aplica de una de las tres formas posibles que es justamente con cohetes que terminan sembrando el yoduro de plata en la atmósfera. Para que nuestros televidentes lo comprendan perfectamente, el yoduro de plata tiene una estructura cristalina que actúa como un núcleo de condensación. Entonces, si en la atmósfera hay nubes difusas, no de lluvia, por ejemplo, pero la humedad está presente, entonces, ¿qué hace este núcleo de yoduro de potasio, perdón, de plata? Lo que hace es aglomerar las moléculas de agua a su alrededor. Entonces, primero se forma alrededor de este núcleo de yoduro de plata una micro, micro, micro gotita de agua que después se va cubriendo con más moléculas de agua hasta formar una micro molécula y finalmente una gota de agua que es la que produce la precipitación. Es decir, lo que hace el yoduro de plata es forzar que caiga bajo la forma de lluvia la humedad atmosférica. Condensa la humedad atmosférica presente, tiene que haber humedad previamente. Tiene que haber nubes, así como lo que estamos viendo, una presencia de nubes así. No es que el yoduro de plata se invente agua donde no la hay, porque eso desafía las leyes de la física, sino lo que hace es sinergizar y promover un proceso de caída de agua cuando normalmente eso no ocurriría. Tú sabes, a veces está nublado y no cae una sola gota de agua, depende de los tipos de nubes, por ejemplo, y lo que hace el yoduro de plata es forzar a que esa humedad condense y caiga bajo la forma de lluvia, ¿no es cierto? Estaba viendo también que en el proceso de bombardeo depositan sales en las capas superiores de la atmósfera para inducir a las partículas de vapor de agua a condensarse y luego viene la precipitación. ¿Estos procesos cuánto tardan, cuánto demoran? Es bastante rápido, te diré, ¿no? Bastante rápido. Es como te digo, estas sales, como mencionan ahí, principalmente la más utilizada es yoduro de plata. También se utiliza como un sinergizante el dióxido de carbono sólido, hielo seco, que eso también favorece todavía más la condensación. Es decir, el agua en estado de vapor, ¿no es cierto? El hielo seco lo que hace es que ese vapor condense sobre el núcleo de cada cristal de yoduro de plata. Entonces, imagínatelo como una partícula, el cristal de yoduro de plata. Y a esa partícula se le va pegando las moléculas de agua hasta formar la gota. La gota. Y ahí es cuando precipita. O sea, es una técnica en realidad bastante sencilla, bastante estudiada también. De hecho, el país que más la aplica y justamente a raíz de eso es que se conoce tanto sobre esta técnica es China. Porque también tiene efectos colaterales. O sea, forzar una lluvia es quitarle humedad a la atmósfera que a lo mejor tenía que llegar a otro lado. Eso en China se lo ha visto mucho. Es decir, se rociaba con avión yoduro de plata y dióxido de carbono sólido. Se precipitaba la lluvia donde se necesitaba y después faltaba en otro lugar. Entonces, es como ir tapando agujeros por todas partes. Que de todas maneras, querida Jimena, el tema de esta tecnología que está súper, súper conocida, porque realmente está recontra conocida, hay cualquier cantidad de estudios. Más allá de eso, hay que tener en cuenta los impactos sociales que no estamos viendo. O sea, por detrás de esto hay una ecuación que nunca tenemos en cuenta. Esa ecuación implica el concepto de lo que es la responsabilidad social ambiental, que además involucra la teoría de riesgos. Para que nuestra teleaudiencia entienda mejor este punto, lo voy a graficar con un ejemplo que me lo voy a inventar, porque no tengo cifras exactas. Entonces me lo voy a inventar a los fines pedagógicos. Por ejemplo, suponte que el gobierno diga podemos deforestar 50.000 hectáreas de yunga para sembrar hoja de coca. Hoja de coca que no le hace falta a nadie. Bueno, supuestamente. Entonces se deforesta y con esas 50.000 hectáreas un grupo de personas, suponte unas 10 personas, ganan 100.000 dólares. Y lo que no se tiene en cuenta aquí, ahí es donde entra la teoría de riesgo y la responsabilidad ambiental, lo que no tenemos en cuenta es que esas 50.000 hectáreas de bosque cumplían un servicio ambiental importantísimo, que era la retención de agua, la producción de agua para lluvia, oxígeno, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces como no se tuvo en cuenta, esas personas van a seguir ganando 100.000 dólares al año con la hoja de coca. Pero las consecuencias de las acciones tienen un costo. En estos momentos, esto de las lluvias inducidas con el yoduro de plata, el gobierno gastó medio millón de dólares. Entonces, para que nuestra teleaudiencia lo entienda, las consecuencias de nuestras acciones se pagan. Y las pagamos todos nosotros. Y las pagamos todos. Es decir, 100.000 dólares van a seguir ganando todos los años esas personas que cultivan hoja de coca. Y medio millón de dólares vamos a tener que pagar todos los bolivianos y bolivianas, todos los años, para que esas personas, poquitas, 10 personas, ganen 100.000 dólares. Entonces, como que esa ecuación no cierra. O sea, que 10 personas ganen 100.000 dólares y que el resto de Bolivia pague medio millón para que sigan ganando 100.000 dólares, no... ¿Me comprendes, no? O sea, es una ecuación que no cierra. Y eso es lo que tenemos que entender. O sea, las consecuencias ambientales se pagan, tienen un costo económico. Entonces, los servicios ambientales tenemos que entender, por ejemplo, era más barato dejar el bosque donde estaba y ahora no tendríamos que gastar medio millón de dólares todos los años. Lo vamos a tener que hacer si sigue esta situación. ¿Para qué? Para que otros ganen a costa del resto de los bolivianos. No me parece justo. Sí, sí, no, durísimo. Yo estaba revisando precisamente esta operación de la siembra de lluvia, lo que el gobierno ha denominado Operación Lluvia Soberana, fue realizada entre el 15 de diciembre del año pasado y el 17 de enero de este año, con 23 misiones aéreas para sembrar 203 nubes que derramaron lluvia para subir el nivel de las represas. Y este trabajo va a continuar hasta el 25 de febrero. ¿Hasta qué lugares? Si estamos sembrando lluvia en La Paz, ¿solamente llueve acá en La Paz? Eso te voy a explicar, te voy a preguntar las preguntas más sencillas que el ciudadano puede hacer. Correcto, correcto. No, 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 está más que correcto. Sí, efectivamente, donde se rocía es ahí donde llueve. No es que llueve más allá ni... ¿No es que se bombardeó tan fuerte que llegó hasta el Popó y lo llenó? No, 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 ni remotamente, no, 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 no. Si se sembró aquí en La Paz, el agua del Popó, no, nada que ver. Bueno, la siembra se hace de forma aérea, que es como lo han hecho ahora, que se usan aviones, se introducen en la nube, se disparan cartuchos con yodo de plata, precisamente, para aumentar la condensación. Pero en tierra también, habían habido como unos sensores. Eso estaba revisando. Sí, 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 pero también depende de las circunstancias ambientales. Tienen que medir los vientos. Sí, sí, de tubos que tiran como un humo, que en realidad el humo es un aerosol de yoduro de plata. Pero el yoduro de plata, o sea, por eso te digo, eso se aplica en lugares donde las condiciones climatológicas permiten que ese aerosol sea llevado a la capa alta de la atmósfera. No es en cualquier lugar que se pueda utilizar. Entonces, en otros lugares se utilizan cohetes, en otros lugares se utilizan los aviones, que tiran bengalas, y las bengalas son las que realmente van dispersando el aerosol, que es como un humo, porque tiene que estar el yoduro de plata muy finamente para que actúe como núcleo de condensación, porque si no, no... Para que sea este aerosol, ¿tiene que haber algún elemento que dé combustión, no? Un dispersante es lo que tiene que haber, que es lo que hace la bengala que tiran justamente los aviones. Bueno, ¿no hay ningún problema en materia de riesgos de salud? ¿Para nada? No sé qué decirte al respecto. Lo que sí te puedo decir es que... Es que para mí lo que no es natural no es bueno. Es que no es natural, ¿no? Tienes toda la razón, obviamente. O sea, no es natural. El yoduro de plata, yo te comento, sí puede causar efectos en las personas. Obviamente que depende de la cantidad, ¿no es cierto? El yoduro de plata es un antiséptico muy fuerte. Por ejemplo, la plata en general tiene efectos antisépticos. De hecho, las heladeras de marca que te dicen tiene un filtro que combate los malos olores, que mata las bacterias, etcétera, etcétera, lo que tienen es, utilizan un filtro de carbón activado impregnado con plata. Y la plata es la que tiene ese efecto bactericida, que mata todo. En el agua, por ejemplo, sí hay estudios que han demostrado que el yoduro de plata tiene efectos letales sobre algunos peces, algunas especies de peces, bacterias en el suelo, en el agua, etcétera, etcétera. Y como te digo, en el ser humano también, inclusive, hay una, la patología de envenenamiento con yoduro de plata se llama argiria. Es una patología muy conocida, afecta vías respiratorias, puede llegar a la inconsciencia de la persona, afecta la piel. Entonces, tiene, no es que no tenga. Lo que pasa es que la cantidad de plata que se utiliza dispersada en un área muy grande hace que lo que llegue a la población sea cantidades ínfimas, que en teoría no las afectaría. En teoría, digo. O sea, aquí yo tengo un informe oficial que es la declaración de la Asociación para la Modificación del Clima de Estados Unidos de Norteamérica, que es una asociación asociada, valga la rebusnancia, con la EPA, que ya no sé si existe, porque después de Trump no sé si la EPA va a seguir existiendo. Pero en este informe oficial, ellos terminan concluyendo que el yoduro de plata es ni. O sea, ni sí, ni no con respecto al impacto ambiental. O sea, no toman una decisión muy... Porque, como te digo, hay trabajos científicos que en condiciones de laboratorio han demostrado la toxicidad del yoduro de plata. En contraposición, lo que dice este informe es que en un área muy grande, la cantidad que se dispersa hace que llegue muy poca cantidad al ser humano. Y en esa muy poca cantidad es inocuo. Bueno, Enrique, siempre vos ayudándonos a entender muchos de estos temas, acudir a la tecnología avanzada, como ha hecho el gobierno, para bombardear las nubes y generar lluvia de manera artificial. Esto le costó a todos nosotros, de nuestros impuestos, medio millón de dólares, hay lluvia, el proceso será hasta el 25 de febrero. Y bueno, nos estaba explicando precisamente, Enrique, sobre el bombardeo, en qué consiste, cómo se inducen estas partículas de vapor y luego lo que se da, la precipitación. Enrique, mira cómo se pasa el tiempo. La próxima tenemos que hablar del lago Popó, porque yo me estoy riendo muchísimo cuando dice, vamos, el Popó se recuperó, está lleno. El Popó es así de alto. En realidad, cada vez menos alto, porque no te olvides que la sedimentación ha hecho que la cuenca del Popó, en estos momentos, es muy parecida a el Salar de Uyuni, o sea, es muy poco. Claro, con 10 centímetros de agua ya lo ves lleno. Correcto, sí, sí. ¿Lo vamos a hablar? Claro que sí, claro que sí. Enrique Richard, docente, investigador, aquí con nosotros, parte de la familia de Jaque Mate. Gracias, Quique. Gracias a ti, querida amiga. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos. Tenemos también nuestra unidad móvil desde el Cenami, en cualquier momento nos enlazamos con vos, Luchito. Tenemos también invitados especiales de los 25 años, de homenaje al Teatro de los Andes, que arranca ya, así que tiene que tener la agenda para todo lo que es el tema cultural, y obviamente un caso de retardación de justicia, que enseguida lo vamos a ver. ¡Gracias!